Hola a todos, yo soy Sergio Reyes y quiero decirles que Capcom anunció Resident Evil 7 Voy a decir una opinión, bueno la verdad el juego Resident Evil 7 no es parecido a otros juegos como Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6 Y no se parece a nada a otros juegos de Resident Evil Bueno mi opinión de este juego es que es muy diferente, ese juego es estilo Silent Hill PT Bueno me gustaría que Capcom dijera más información, más historias sobre Resident Evil 7 Bueno nada que criticar, el juego es muy bueno Lo doy un día ese juego pero le falta tener más historia Para que la gente se asombra más Bueno quiero decirles que yo muy pronto saldré en Resident Evil 7 Bueno eso es todo, adiós